Amigos, bienvenidos a Interrogados. Mi nombre es Lud Camacho. Desde ya quiero agradecerles a todos la receptividad, el apoyo, las veces que han compartido las entrevistas acá en Interrogados. Estamos muy contentos, estamos muy felices con el apoyo que hemos recibido y quiero pedirle desde ya que por favor se suscriba a este canal de YouTube. Sé que mucha gente entra a las entrevistas, ve los contenidos y no se suscribe y no le da like, pero sé que usted hoy sí lo va a hacer. Por favor, vaya, suscríbase, vaya y dele like a este contenido porque es la manera de a ustedes apoyarnos a nosotros que estamos haciendo este concepto en el canal de Lud, este concepto que se llama Interrogados. Hoy conversaré, hoy interrogaré a un hombre nacido un 17 de noviembre en Medellín, Colombia. Es un actor muy conocido, es un presentador muy conocido, pero por sobre todas las cosas, es un hombre de familia y es un hombre irreverente ante la vida. Señores, hoy tengo el honor de recibir en Interrogados al actor Juan Pablo Llano. ¡Suscríbete al canal! Señor Juan Pablo Llano, bienvenido a Interrogados. Gracias. ¿Puede usted decir la verdad y nada más que la verdad en esta mesa de interrogación? Procuraré. ¿Está usted consciente de que todo lo que diga en esta mesa puede ser usado en su contra? Totalmente, pero eso pasa en la vida diaria. Todo lo que uno diga puede ser usado en contra de uno, siempre. ¿Qué has dicho que ha sido usado en tu contra? Tantas cosas. ¿Cuántas veces has metido la pata por haber dicho algo? En nuestros países normalmente metemos la pata cuando hablamos de política, porque todo el mundo se voltea de arepa, entonces uno... Y además no sabes por dónde... No sabes por dónde tirar, entonces puedes terminar metido en problemas. ¿Cuántos años tienes en Estados Unidos? Entre ires y venires ya son 11 años, más o menos. No más de 11 años. Ya voy para 14 años. ¿Qué te parece la evolución de la realidad colombiana en los ámbitos culturales, en los ámbitos políticos de tu país? Mira, es complicado. Es complicado hablar del tema, porque se hieren muchas susceptibilidades y gente que tiene como esperanzas puestas en los políticos. Yo soy una persona política. No creo en ninguno. Para mí son lo mismo todos. Juegan con las esperanzas de las personas. Y mi mentalidad, mi ideología, mi forma de ver la vida, que es muy punk, me lleva a desconfiar de absolutamente todos los políticos. No creo en ninguno en totalidad. Veo los programas, veo lo que prometen y finalmente todos van por algo que es un beneficio propio, la mayoría de las veces. Entonces, cuando veo las cosas que pasan, finalmente lo que yo siempre digo es que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Correcto. Latinoamérica, en general, está siendo bien defendida en el arte por Colombia. En todos los aspectos, en el área tuya, que es la actuación, en la música, por tantos exponentes, en la producción musical, cinematográfica. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué ha sucedido y qué ha pasado con los talentos de tu país? Me encanta. Me encanta esa explosión. Para mí es maravilloso porque hago parte de ese combo que, por ejemplo, tomó la decisión de ir a trabajar fuera de su país y poner la cara y mostrar lo que somos capaces de hacer. Y que también se esté haciendo desde adentro es maravilloso. Que haya habido esa explosión cultural de tener la oportunidad a través de los medios y cómo ha ido cambiando todo. Podernos mostrar. Es algo que me enorgullece, de verdad. ¿Tú le debes tu carrera más a la internacionalización o a Colombia? Yo creo que en parte y parte. O sea, igual comencé en mi país, he trabajado en mi país y he trabajado por fuera. Creo que lo debo es a la disciplina del trabajo que he tenido y a la decisión de tomar caminos, a veces inciertos, pero con la certeza y la fe de poder salir adelante y mostrar lo que soy capaz de hacer como artista. Lo que te digo, he trabajado por dentro y por fuera y lo que he logrado en mi carrera lo he logrado a través de eso. Bueno, mostrándose y siempre orgulloso de ser colombiano y podiéndome adaptar al mercado que tenga que enfrentarme. ¿Eres un actor que constantemente busca las formas de ser presentador? ¿De televisión o es al revés? Es muy loco lo que me pasa con la presentación, ¿sabes? Por eso te lo pregunto. Me gustan los formatos raros, los formatos diferentes y ahí encajo muy bien. Y me ha ido bien con la presentación y cuando lo hago la gente me dice, ah, pero debías dedicarte también más a la presentación o a estos tipos de formatos y me gusta mucho, me lo disfruto mucho. Cuando siento que puedo ser libre en lo que soy, no cuando me imponen algo y ahí es cuando me fluye como más. En las oportunidades que he sido presentador ha sido eso, en formatos diferentes. Fui presentador de Fear Factor, presentador del Desafío, que es un formato de aventura y me gané el premio como mejor presentador con Desafío Sobrefuego, que es un formato completamente diferente, raro a lo tradicional de Latinoamérica. Entonces me va bien como eso, pero amo actuar. Lo adoro encarnar personajes, me divierto mucho. Entonces siento que soy versátil y me puedo mover en los dos. El formato de podcast, hace unos minutos me comentabas que Manes es un proyecto que se va a retomar. Háblame de eso. Me encanta, me encanta porque yo vengo de la radio, ¿sabías? Mi familia es de radio. No de enfrente o no a esto de... Y el podcast es como esa, termina siendo esa evolución de la radio hacia los nuevos medios. Entonces me siento, sentarme en algo que parezca una cabina de radio, que si lo que te mostré es que es muy parecido. Me apasiona mucho. Mi abuelo fue pionero de la radio en Colombia, en la parte de ingeniería. Mi papá es ingeniero de radio. Y yo crecí viendo cabinas de radio, micrófonos, todo el tema. Entonces me apasiona sentarme, me gusta hablar, me gusta traer temas a la mesa, controvertir, poder dialogar, traer invitados. Eso me gusta, me apasiona. Y manes es eso, pero manes es uno de los podcasts que tenemos dentro de estos formatos que estamos desarrollando. Y es un programa de manes. ¿Y qué hablan los manes? Imagínate lo que nos sentamos a ver, cosas de manes. Todo es de mujeres y el chisme y no sé qué. Bueno, ahí tenemos un espacio para los manes. De los proyectos que has encarado en cuanto a la actuación, quisiera que me dijeras cuál de ellos ha sido el proyecto más importante de tu carrera. Bueno, el más importante, sin duda alguna, es Sin Seno, Si hay Paraíso. Por el impacto que ha tenido y que sigue teniendo. Creo que nosotros no lo medimos en el momento en que empezamos a hacerlo, como que no pensábamos que fuera a ser de esa magnitud. Pero cuando salimos al aire esto se explotó y todavía, que ya no hay nuevas temporadas y cada que sale lo relanzan al aire en las diferentes plataformas. Se estallan las redes, preguntan, todo el tiempo recibo diciéndome, a mí en la última temporada se encargaron de pegarme un tiro bien pegado aquí en la cabeza y de Tani, voy a estar bastante sangre, bote, bastante sangre. La gente dice, ¿por qué no reviven a Daniel? Si vuelve a haber una nueva temporada, haga mi personaje. Entonces sí, tengo que ser justo y creo que Sin Seno, Si hay Paraíso, ha sido el proyecto más importante, por lo menos el de más impacto a nivel internacional de los que he encarado. Y hay otro que me marcó mucho a nivel personal y también a nivel actoral, fue Dueños del Paraíso, por el personaje que interpreté ahí, que fue de bastante impacto junto a Kate. ¿Qué se siente saber que, por ejemplo, Turquía, España u otros países con otro dialecto o con otro estilo de hablar, doblan tu cara a esos idiomas? ¿No te genera como...? Es bien loco cuando te ves... No me ha pasado, por eso te pregunto. Sí, sí, es bien loco cuando te ves hablando turco, cuando te ves hablando francés, cuando te ves hablando árabe, es como... Uy, pero me parece demasiado cool que pase eso. Sin embargo... Por ejemplo, qué pena que te interrumpa, me impactó mucho, fue cuando la primera temporada de Desafío sobre Fuego Latinoamérica, en España, lo doblaron al castizo. Joder. Joder, forjadores. Ha llegado el momento de que muestren sus armas. Qué bizarro, ¿no? Pero ¿por qué lo doblan si hablamos español, coño? Claro, claro. A eso iba, porque fíjate, estás en una industria donde se impone esto del acento neutro y de repente los colombianos con todas estas tendencias de series y de telenovelas se apoderan del mundo. ¿Qué le pasa a tu carrera actoral cuando de repente tienes que llegar a un país como México y te piden que hables en mexicano? Mira, cuando empezó todo el tema del acento neutro hace mucho tiempo, cuando Telemundo empezó a producir en Colombia, nos exigían para los formatos que ellos hacían allá el neutro y a muchos actores allá nos criticaban, los mismos colegas. Y yo fui muy criticado. Y cuando viajé a trabajar acá a Estados Unidos, los de allá me criticaban mis colegas. Y yo siempre lo defiendo de la siguiente manera. Nuestro acento es una herramienta más como actores. Como actor tienes que ser capaz de modificarte, tienes que ser capaz de adaptarte al mercado en el que estás trabajando. Entonces no veo validez alguna en que un actor o un director o un productor critique a un actor que esté modificando su acento. Hay que valorarlo porque es una herramienta más que sabe manejar. Yo critico más bien a quien no es capaz de hacerlo. No critico, le digo hazlo como herramienta más. Porque igual tú ves un americano, un actor americano y cuántos acentos americanos hay acá y tienes que ser capaz de variarlo. Igual en Colombia, es que es el mismo Colombia. Estamos paisas, costeños, caleños, rolos, llaneros, santandereanos, los venezolanos tienen varios acentos también. Entonces modificar nuestro acento es una herramienta más. Entonces creo que el hecho de tener esa facilidad te convierte en un actor con mayor capacidad de abarcar mercados. A mí se me hizo, nunca he dicho estas cosas en el show, pero se me hizo muy extraño estas cosas de hablar de alguien que no está sentado en esta mesa. Pero se me hizo muy extraño ver la participación de un paisano de tu país, Sebastián Yatra, hablando en español, españolete en España. Joder. Llegaste a ver la serie. ¿Te soy honesto o no la vi? Bueno, no tuve buena experiencia viéndolo. No la veas, de todas maneras. No por Sebas, que lo quiero mucho. La verdad me cae muy bien Sebas. Es de los artistas de este género nuevo, porque él no es reggaetonero, es un pop. Pero es un artista que yo admiro mucho. Sebas es muy bueno, muy disciplinado, muy trabajador. Se arriesgó a hacer esto, bien lo hizo, pero la verdad yo nunca vi la serie y nunca me hablaron bien de ella. Claro, no, no, bueno, yo desde mi punto de vista no te puedo hablar bien de ella, pero sí quiero rescatar el hecho de decirte que yo lo hubiera preferido con su acento colombiano normal. Creo que eso es la globalización también. Finalmente yo creo que allá vamos a llegar y es donde creo que muchos productores tienen que entender que así se volvió el mundo. Que en este momento, si tú vas a producir una serie en Miami, no tienes por qué obligar a todo el mundo a hablar con el mismo acento, porque finalmente eso es Miami. Miami es un salpicón de mil cosas, una mezcolanza. El mundo se volvió un multicultural. A no ser que, a no ser que obviamente estés haciendo una historia netamente local y que encuentres actores locales o gente que sea capaz de interpretar bien el personaje con un acento correcto y se puede hacer. Creo que esa es la parte buena que las redes sociales le han traído al mundo, esa capacidad de que todo sea multicultural y que pueda calar fácilmente porque la gente lo ve a diario. Eso es maravilloso. ¿Qué piensa usted de los influencers? ¿Qué pienso yo de los influencers? Mira, yo soy de una generación donde crecimos con los legitimadores de marca, cuando estamos hablando de marcas. Entonces creo que las marcas se han desenfocado de tal manera en la búsqueda de influencers que han perdido identidad de su propia marca. Y creo que va a empezar una época en que las marcas van a empezar a pagarla. Porque en ese afán de reproducciones, de likes, han olvidado la genética. No sé si tú sabes, yo soy publicista de carrera. Entonces ellos han olvidado la genética de su marca, el ADN de su marca, en el afán de encontrar reproducciones y likes a través de personajes que nada tienen que ver con esa marca. Correcto. Te lo pregunto porque conociendo el background de tu profesión, personalmente a mí me genera un poco de inquietud saber qué opinas o qué opina un actor con mucha preparación como tú de ver que hay gente en plataformas teniendo éxito. Haciendo los dramatizados pequeños, haciendo cosas tan malas y mal hechas, tampoco preparados, con tan poco respeto en el lenguaje a quien te está viendo. Te lo digo porque sé que tu carrera ha tenido una preparación importante, tienes muchos años en el arte como tal y esto ha exigido mucha formación para que tú puedas estar allí. De repente, ¿se puede parar a tu lado alguien que tiene tres millones de seguidores más y qué piensas de eso? Yo pienso que hay que entender que una cosa son las plataformas, las redes sociales y otra cosa es actuar. Otra cosa es hacer cine, hacer series, novelas. Yo respeto mucho la novela, el melodrama lo respeto, es muy complicado de hacer. Otra cosa es hacer payasadas en las redes. Y finalmente, pues, ese es el público al que están enfocados. ¿Usted no se considera un influencer a pesar de su número de seguidores? Es que una cosa es, yo vuelvo y te digo, hay una gran diferencia entre ser un influencer, hacer un influyente o hacer un legitimador. Es muy diferente. O hacer un generador de contenido. Yo pienso que hoy en día se está dejando clara la diferencia entre una persona que es influyente en lo que dice, en lo que plantea, si tenga pocas reproducciones o pocos likes, a una persona que tenga millones de reproducciones haciendo una idiotez. Ese puede ser un generador de contenido estúpido. Y la gente necesita estupidizarse un ratico. No sé si está bien el término. Sí, sí, sí. Aquí está bien. En medio de tanto caos y tanta cosa, necesita anestesiarse de tanta mierda y ir a ver estupideces y quedarse una hora, dos horas, tres horas viendo estupideces, mientras que ocurren un montón de cosas importantes en el mundo. Vamos a ver qué interés hay detrás de eso. Qué interés tiene un algoritmo en tener capturada a la gente viendo a gente que está también dentro de ese algoritmo haciendo estupideces. Él lo respetó y ganan millones de pesos con eso, millones de dólares, millones de yenes, millones de monedas, bitcoins y todo el tema. Pero ahí hay una gran diferencia entre un generador de contenido y ahora viene otra brecha que es el generador de contenido de valor o no valor. Exactamente. Creo que finalmente somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de empezar a discernir en qué tipo de contenido vemos o no vemos y la humanidad tendrá en algún momento que caer en cuenta de que se han pasado años enteros y han pasado un montón de cosas y nosotros nos quedamos pegados de una pantalla viendo a un pendejo tirándole una torta en la cara al otro. Claro. ¿Le preocupa a usted lo que las... Entonces, bueno, si me preguntas si soy ese tipo de influencer, no lo soy. No, definitivamente. Que me gusta a veces montar cosas divertidas en las redes porque me lo pide el maldito algoritmo este para poder sustentar o jalar algo. Pero yo trato de rebelarme contra eso. Mi alma punk, mi alma hardcore me lleva a pelear contra eso porque no quiero caer ahí. Y ando como en un proyecto incluso aquí de... Soy disruptivo y me voy en contra del algoritmo. ¿Puedo hacerlo? Ok. Sí, sí, por supuesto. Sí puede, ¿no? Claro. Falta ver qué tal miente va a ir o no. De pronto no va a haber nadie. Exactamente. Está bien, no pasa nada. ¿Te preocupa lo que entra a tu casa a través de las redes sociales? Le preocupa mucho, ¿sabes? ¿Qué haces para controlarlo? Creo que hemos hecho un buen trabajo, mi esposa y yo, con eso. Porque mi hijo, por ejemplo, yo veo que ve mucho contenido de valor. Y me deja desgustado a veces, me dice, porque me dice, mira, mi algoritmo no me muestra estupidez, me muestra lo que ve y bien. Controlamos el tiempo porque tenemos el control del tiempo en los celulares. TikTok es una vaina que yo no logro entender y creo que hay que saberlo, analizar. Mi hija es bailarina, baila mucho, entonces TikTok su algoritmo es de baile todo el tiempo, pero lo hemos hablado y yo le digo, bueno, ¿tú quieres ser una persona que ve gente bailando todo el tiempo o quieres que te vean imponiendo formas de bailar? Ahí es donde hay que entender cómo se mueve. Pero creo que hemos logrado un buen manejo del tema teniendo el control y filtrando un poco. Ahora, es responsabilidad de cada uno porque hay mucha porquería, definitivamente. Y además TikTok es una plataforma que no tienes manera de controlar qué va a salir o qué escrolea. Es súper complicado y en estos días leía un artículo en el que definitivamente sí está demostrado que una cosa es TikTok en occidente y TikTok en oriente. Y es ahí cuando uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Señor Juan Pablo Llano, ¿cuándo fue la última vez que usted mintió? ¿La última vez que mentí? Yo no me acuerdo. ¿Dice mentira usted con frecuencia? No, no suelo ser brutalmente honesto. Y puedo ganarme, no enemigos, pero sin gente a veces ofendidita por ser tan honesto. ¿Cuál es esa honestidad que te ha metido en problemas últimamente? No, últimamente no he estado en problemas. Bueno, alguno me recuerda. No, suelo ser brutalmente honesto, pero soy amable y justificar porque tengo que ser honesto y creo que la honestidad es un valor que hay que mantener a flote, vigente. ¿Fumas? No. ¿Bebes? Fumé por muchos años y me arrepiento hasta el sol de hoy. ¿Dónde hubo el quiebre? ¿Cómo fue que lo dejaste? Cuando conocí a mi esposa, de novios, cuando nos conocimos, yo fumaba mucho. ¿Qué fumabas? Fumaba cigarrillos. Ok. Bueno, hay que preguntar hoy en día cualquier cosa. En este país, tú sabes. Sí, de todo. No, fumaba mucho, fumaba mucho. Y cuando nos conocimos me dijo, ay, fuma, huelga, huelga muy feo. Y yo pensé en cinco segundos, yo hago deporte, pero huelo a mierda. Y la mujer que me gusta, no quiero leerle a mierda. Y me estoy matando. Listo, no fumo más. Y tomé el compromiso y la decisión de hacerlo y así soy yo. Me comprometo con algo y lo cumplo. Ah, qué bien. Y dejé de fumar hace ya casi 25 años. ¿Con la bebida cómo te va? Soy muy malo para beber. Fui muy bueno, pero como dejé de beber hace tantos años, ya me va. Puedo acostar a todo el mundo bebiendo. Entonces, como sé que aguanto tanto y soy tan comprometido con el bienestar, digo, no, no voy a tomar porque puedo pasar días. Pero no me gusta tomar. Porque tú eres de esas como el refrán que está por ahí. Si lo voy a hacer, lo hago bien. Lo hago bien y hasta lo otro día, si no, no. Pero entonces no me gusta tomar, me gusta descomponerme, me gusta estar bien. Soy muy deportista. Claro. Me gusta levantarme temprano, me gusta estar en forma. La paso bien así y creo que el trago y el desmedido nunca deja nada bueno. Mi experiencia no ha sido buena con el trago. ¿Cuál es la pregunta que no te gusta que te hagan? ¿Cuál es la pregunta que no me gusta que me hagan? Sí. No sé. ¿De qué temas no te gusta hablar en tu vida? ¿De qué temas? No, sabes que soy un tipo tan conversador que me gusta hablar de todo y creo que todo se puede manejar. El tema me molesta que me pregunten de política si me van a imponer el criterio y no sos capaz de dialogar conmigo de una manera abierta y exponiendo tú las diferencias. Porque creo que en la diferencia es lo que está lo bonito. Tú puedes ser de izquierda, yo de derecho, o de centro, o de pungo, anarquista, que es mi caso, y poder dialogar del tema tranquilamente. ¿Cuál es esa tarea, Juan, que siempre sabes que debes hacer y nunca terminas haciendo? Es tan difícil conmigo porque soy tan disciplinado. ¿Ah, sí? Soy tan disciplinado. ¿Algo debe haber? No, creo que en este punto de mi vida creo que no he perfeccionado el inglés al punto que tengo que hacerlo. Pero, ¿te preocupa el tema del inglés para tu carrera? Me preocupa mucho, claro, me preocupa mucho. Y el tiempo es lo que me ha impedido y también las disculpas porque no, finalmente, y que en Miami definitivamente ya no se habla inglés, brother. Entonces es un tema que uno empieza a posponer y sí, estudio, retomo, voy, pero no he sentido la necesidad y el empuje total y creo que tengo que hacerlo. Entonces creo que ahí es donde yo mismo me cuestiono igual. No he logrado el nivel que quiero. Claro. Siempre quiero más. Señor Juan Pablo, usted, ¿qué camino transita mejor? ¿El camino del amor o el camino del placer? Yo soy un tipo de amor. ¿Sí? De amor. Metiéndole placer, obviamente. Amor con placer es la combinación perfecta. Pero el amor es algo que me mueve a mí, el amor por mi familia, el amor es algo que tiene que estar latente en el ser humano. ¿Eres un tipo que prefiere ser seductor o seducido? Es un juego doble. Es bueno cuando lo seducen a uno. Y es bueno seducir de vez en cuando. ¿En tu matrimonio te tocó seducir en tu matrimonio o fuiste seducido? Yo seduje. Sí, yo fui el que le dijo a ella te voy a enamorar. Así. ¿Cómo maneja o cuáles son las herramientas de seducción de una persona o de un hombre que por naturaleza es galán de telenovelas? ¿De qué te tienes que valer? Porque yo creo que es muy fácil. El tema galán de telenovelas, yo me imagino cuando dicen eso es como si uno llegara a un restaurante o a un bar y, hola, ¿cómo estás? Soy un galán de telenovelas. Es lo que uno imaginaría, ¿no? No te ha ido. Soy tan malo para eso. Soy tan mal hecha perros, brother. Yo soy tan malo para eso. De verdad, no, no, no. Yo considero que no hay nada más, y no sé, que lo digan las mujeres. Si no hay algo más poco sexy y poco fructífero que un tipo que llegue a un lugar así, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y una actitud de galán de novela, además, ochentero, peor, ¿no? Entonces, no, nada que ver. Creo que, tanto para hombres como para mujeres, una buena herramienta de seducción es ser libre, natural, divertido, no fingir y ser lo que eres, ¿no? Esa vaina de impostar tarde o temprano cae y se aparece la realidad, ¿no? Claro. Nómbrame un acto no sexual que te genere placer. ¿Cuál y por qué? Un acto no sexual que me genere placer. Sí, señor. ¡Uf! Está complicado eso, ¿no? Un acto no sexual que me genere placer. Placer no sexual. Comerme una cucharada de arequipe. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Una cucharada de arequipe. Una sola, porque eres un tipo que... No, una cucharada tras otra, brother. Eso sí, así, arequipe, brother. ¿Te imaginaste, Juan, cuando eras un niño que ibas a lograr todas las cosas que has logrado en tu carrera? ¿Te lo propusiste? No, ¿sabes que yo me he dejado sorprender por la vida? Yo jamás me imaginé que iba a terminar siendo actor. Jamás me imaginé que iba a terminar casado y con hijos. Siempre supe que iba a terminar viviendo fuera de mi país. Eso sí lo supe siempre. Siempre tuve una mirada hacia afuera. Siempre me gustó salir de las montañas que rodean mi ciudad de Medellín. Siempre me sentía como... Amo Medellín, me gusta ir, pero siempre me sentí como apretado. Entonces, pero nunca me imaginé terminar siendo actor. Nunca me imaginé metido en esto. El arte siempre me gustó. Siempre me devuelvo hacia atrás y finalmente sí había eso en mí porque desde niño fui muy histriónico. Me gusta la música. Tuve bandas de hardcore, de metal, de peladito. Me gustaba el stage. Me gustaba poner a la gente a brincar. Eso va en la sangre. Eso lo llevas. Eso está en tu chispa. Pero no me imaginaba. Yo no tenía planeado. Volviendo al Juan Pablo de la adolescencia, ¿qué le dirías a ese joven de 17 años, desordenado en aquel momento, que no debe hacer en la vida? Que no debe hacer en la vida. Le diría que nunca renuncie, que nunca se permita renunciar a los sueños. ¿Renunciaste a varios sueños tú? Me rendí en algún momento y retomé. Pero tal vez si hubiera sido más consistente, habría logrado más cosas de las que tengo hoy en día. Entonces sí le diría eso. ¿Conoces el fracaso? Sí, claro. Todos conocemos el fracaso. ¿Qué es el fracaso para usted? El fracaso puede ser grande o pequeño, pero lo conoces en cualquier momento. Conozco el fracaso a nivel empresarial. He montado empresas y he fracasado con ellas. Pero ha sido un aprendizaje, ¿no? Claro. Eso es el fracaso. El montar toda una estructura empresarial, montar, y de un momento para otro, no logramos nada, fracasamos en esta mierda, ¿y ahora qué? Sí, sí, sí. Retoma, aprende y sigue. Continúa. Sí. ¿Qué le diría también al Juan Pablo? Bueno, nada. Si algún día vas a ser actor, dedícate a no vivir de actor, por ejemplo. Interesante. Es una gran diferencia, ¿no? Claro. Eso es una... En estos días lo hablaba y puse un post que decía, cuando dependes de tu arte, el arte deja ser arte. Claro. Deja ser arte. Deja de ser entretenido para ti. Ya no se vuelve divertido y entonces ya yo no me divierto. El día que yo no me divierta, no lo quiero hacer. Yo actúo porque me divierto y aprendí en la vida que para poderme divertir yo no puedo depender de ser actor. Claro. Entonces, así puedo escoger los proyectos que quiera. Ser selectivo. Me lo gozo, ser selectivo, cobrar lo que me dé la gana y no depender de eso. Claro. Y que me paguen una mierda, que tenga que hacer cualquier personaje mierda que me pongan y depender de eso, sino que puedo escoger, estar tranquilo, divertirme y eso me va a permitir hacer un gran trabajo y hacer las cosas bien. Eso siempre se lo repetiría a ese Juan Pablo. Ojo, que si vas por este camino, enfócate en no depender de eso para que seas libre. ¿Se puede vivir de ser actor? Por un tiempo puedes vivir, pero no en el mercado latino es muy difícil. En el mercado colombiano es muy complicado vivir permanentemente. Como actor es muy diferente el mercado anglo al mercado latino por el tema de regalías, por el tema de los pagos, por el tema de la continuidad de las producciones, por el tamaño del mercado. Ha ido cambiando con todo esto de las plataformas y todo esto y la globalización y espero que eso sí genere más trabajo. Pero la realidad, y si tú hablas como cualquier actor, hay miles y miles de actores que no están haciendo nada. Entonces, llegar a vivir únicamente como actor es bien complicado. Hay que saber construir tu carrera, hay que saberte enfocar, tener negocios alternos y poderte posicionar donde es, pero realmente las posiciones son contadas. Es una realidad. Y efímeras. Efímeras. Es algo muy efímero. Eres una ficha más. Totalmente. Un actor no es indispensable para nadie, está demostrado hoy en día. Entonces, hay que saberlo entender, saberlo manejar. Hoy en día, ¿cuál es tu mayor temor? Mi mayor temor es el futuro de mis hijos, con todo lo que está pasando en el mundo. Es un temor permanente. ¿Qué va a pasar con ellos? Ese es mi temor. Yo trabajo en el día a día de hacerlos, de educarlos de la mejor manera posible, de dejarles el legado que tengo, de lo que vean con el ejemplo, más que con la palabra, con la cantaleta, con todo. Dejarles una buena enseñanza para que sean unos buenos seres humanos y tengan las herramientas para sobrevivir y salir adelante en un mundo tan complejo con todos los cambios que están pasando y lo que se viene y todo lo que va a pasar de mitad de año para adelante. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. ¿Mitad de año para adelante? Agárrense. No viene fácil. No sé si fácil o no. Pero hay tantas cosas que van a empezar a pasar que se van a saber, que van a estallar, que van a pasar, que creo que nos vamos a sacudir. Espero que te equivoques. No, no me estoy equivocando. Ya vivimos una temporada muy complicada con el tema de COVID, post-COVID. Eso no es nada. Espero que te equivoques. Eso es normal. No, no. Creo que van a pasar muchas cosas a nivel cultural, a nivel de información, a nivel espiritual. Acuérdate que la post-pandemia es más revolcada que la pandemia. Históricamente está demostrado. Los medios internacionales vienen gestando una crisis, la vienen anunciando desde hace bastante tiempo. Creo que es un distractor, ¿sabes? Sí. Para todo lo otro que viene. Oye, el legado que tú le quieres dejar a tus hijos, me hablabas que era más de hechos que de palabras, pero si tuviéramos que puntualizarlo en este momento, ¿cuál es el legado que quieres que tus hijos tengan de ti? El amor. Vivir en amor. Que todo salga desde el amor. Eso es uno de los grandes legados. Y entender que el amor propio es el más importante. Si tú no te amas a ti mismo de la manera más fuerte y más poderosa, sin caer en el ego, obviamente. Amarte como ser humano y entender eso, levantarte cada mañana, mirarte, saber el milagro que eres, amar ese ser que eres. Entender todo ese poder que tienes, eso es algo que yo quiero dejarles a ellos para que lo entiendan porque solamente así una persona es capaz de amar al resto del mundo y andar en paz por la vida. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Sí creo en Dios. ¿Crees que Dios es justo en todo lo que hace? La justicia es algo tan relativo para cada ser humano. ¿Le temes a la muerte? No, ¿sabes que no? No le temo a la muerte. ¿Le ha hecho daño a tu vida? ¿Has perdido a alguien de importante valor sentimental en tu vida? Sí, sí he tenido pérdidas, pero es ahí cuando uno entiende que era el momento y era un aprendizaje. Por eso es que mucha gente dice, ay, se murió, tan injusto Dios porque se murió. No, era el momento. Era así. Para eso vino. ¿Con qué religión te identificas? Del amor. ¿Tipo práctico? Del amor. Oye, volviendo a tu carrera, quisiera que me contaras algún momento inolvidable de tu carrera hasta este momento. Tengo muchos. Hablemos de uno. Cuando tuve que encarnar a Ignacio Elizondo en Dueños del Paraíso, a él le designan ir por Anastasia, que era aquel del castillo. Y este personaje decide ir a matarle a toda su familia, o sea, cagarle su fiesta de matrimonio, matarle a toda su familia. A ella no la mata, pero se le ocurre violarla. Y yo te puedo decir que hablando como de escenas de momento, esa escena de la violación a mí me marcó como actor. Me marcó de una manera muy fuerte, por todo lo que implica la preparación para hacerlo. Por la manera como la hicimos. Por la manera como impactó no solo a nosotros como actores, sino incluso a los mismos camarógrafos, la gente que estaba en el set, y luego cuando la vimos al aire. Me llevó a un estado complicado. Cuando terminamos yo lloré horas. Entonces puedo hablar de ese momento que me impactó mucho como actor. Y como presentador, es un tipo bipolar, ¿no? Tengo doble personalidad. Sí, sí. Es que sufre. Y como presentador, definitivamente cuando presenté Frente al Miedo Fear Factor, me marcó de por vida. ¿Eso fue grabado? En Argentina. En Argentina. Sí. Yo te voy a poner a escoger sobre una de las dos opciones que te voy a dar, asumiendo que solamente una se puede quedar en el planeta Tierra. Para colonizar el resto de los que vienen. Maluma o Joe Balvin. Mira, me pones en algo muy disruptivo y es por lo siguiente. Por lo siguiente. A Juan Luis lo conozco desde que era así un niño, chiquitito. Soy amigo de la familia. A José también lo conozco. No somos parceros. Somos más parceros de Juan Luis. Pero ellos saben que a mí no me gusta el reggaetón. Entonces, ¿me puedo hacer el huevón? Ningún invitado me había respondido así. Claro que sí puede. Te dije que soy brutalmente honesto. Bueno. Ojo, no es nada personal ni con Juan Luis ni con José. O sea, si estamos hablando musicalmente es que yo no puedo decir que me gusta el reggaetón. No puedo. Claro. No puedo, no me gusta. Pero ojo, veo que Juan ha hecho cosas muy interesantes musicalmente. O sea, ha ido hacia la salsa, hacia el merengue. Claro, ha crecido en eso. Ha crecido en eso. Ha ido en un camino. Lo que pasa es que los dos me caen muy bien, brother. Y si te diría que Guayacán o Nietzsche, ¿con quién te quedas? Son muy buenas dos, las dos son muy buenas. Buenas. Son muy buenas bandas. ¿Con quién te quedarías? Está difícil, coño. Está difícil. Está difícil. ¿Guayacán? ¿Guayacán? Puede ser. Guayacán. Y si nos quedamos entre dos féminas que están dándole la vuelta al mundo, como Karol G y Shakira, ¿a quién elegirías que se quedara? Shakira. ¿Por qué? Sinés no es nada personal con Karol. Karol me pasó una mamacita. Volvemos al tema de la música. Y me quedo con esa Shakira del principio, que es Descalzos. Con esa influencia rockera, Cranberries. ¿Esa versión de Shakira te gustaba más? Sí, me gustaba mucho. Y creo que ya puede hacerlo en algún momento. Es una mujer que la tiene clara. Y lo que ha hecho es una gran carrera. O sea, es un monstruo. Si te pidiera que me nombres... Shakira es una dura. Sí, es una dura. Si te pidiera que me nombres a alguien no famoso que cuente con el 100% de tu admiración, ¿quién sería? ¿Y por qué? Sí, mi mamá. ¿Cuál es el legado de tu madre en tu vida? La resiliencia. Sí. Sí, mi mamá es una persona muy resiliente. Y muy amorosa. ¿Sientes tú que has hecho como hijo todo lo que ha estado en tus manos para corresponder tu vida a la de tu madre? ¿He hecho todo? Uno siempre se queda cortico, ¿no? Con la mamá. Es muy difícil decir que has hecho todo. Es muy difícil. Siempre se queda uno cortito. Por más que haga. ¿Siente que le debes todavía entonces? Claro que le debo. Y le deberé hasta el último de sus días. Y más allá. Me regaló la vida, que es lo más bonito que uno tiene como ser humano. ¿No? Le debo todo. ¿Qué te gustaría decirle en este momento? ¿Asumamos que ella ve la entrevista? Ah, se lo digo todos los días. Te amo hasta la muerte. Te amo. Te adoro. Gracias. ¿Sientes que eres una persona famosa, Juan? Yo me conflicto mucho con la fama. ¿Por qué? Porque yo he trabajado en mi vida por el reconocimiento, no por la fama. Creo que la fama es lo más efímero que hay. La fama, tú te puedes ser famoso parándote ahí en la 41 y pelando la nalga. Y el otro día, por la noche o por la mañana, Fausto Malaber informa a que un hombre se desnudó en la 41. Fausto Malaber, te fuiste muy atrás. Hola, soy Fausto Malaber. ¿Y para informar qué? ¿Se acuerdan de Fausto Malaber? Claro, por supuesto. Saludos a Fausto. Fausto, saludos. Informan que te desnudaste en la 41 y te hiciste famoso. Y saliste en Only in Date, saliste en Twitter y te hiciste famoso en dos segundos. O te tiras un tortazo, pan y haces una ridiculez de estas. O vas y tiras dinero en Brickle o en cualquier parte y es famosito. La fama es completamente efímera, va y viene. Entonces tú me preguntas si soy famoso. La verdad no me interesa ser famoso. Me interesa tener reconocimiento para perpetuar. Y eso se consigue con trabajo. Con trabajo, con responsabilidad. Estos reconocimientos los has logrado con tu carrera a lo largo de estos años. Pero la fama que la gente, o lo que la gente considera fama, que estaba por allí, a veces busca siempre hacer daño a la persona. ¿Te ha hecho daño ser tan conocido en alguna oportunidad? Yo creo que a todos nos ha pasado que nos ha hecho daño de alguna manera, a veces más a nivel personal, porque te conflictúas con eso. Porque sientes que estás en un momento que no es el adecuado para que tan famoso o reconocido estás. Por eso las personas con tanto reconocimiento suelen caer en depresión. Porque se conflictúa uno con muchas cosas de la sociedad, de lo que tienes, de lo que no tienes, de dónde deberías estar, no estás. O sea, es un tema, por eso es que no hay que caer en el cuento de la fama. La fama es demasiado peligrosa, ¿cierto? Demasiado peligrosa a todos niveles. Es un bicho raro. Hay que mirarlo con cuidado. ¿La polémica en tu vida tiene espacio? ¿Has vivido momentos muy duros en boca de algunas otras personas que se dedican a los tabloides, a comentar la vida de los artistas públicamente? Muy poco, ¿sabes? Yo no he construido una carrera punta de escándalos. Y no es mi objetivo. ¿Es tan fácil construir una carrera punta de escándalos? Creo que también eso ha sido la clave, que mi matrimonio haya durado lo que haya durado. Porque nosotros no construimos nuestro matrimonio en pro de los medios, en generar contenido, en buscar que nos vean. Ay, que nos separamos, que volvimos, que no sé qué. Ay, que se lo encontraron, que lo vieron con no sé qué. No. No, creo que no ha sido mi enfoque construir mi carrera desde el escándalo, desde la polémica, sino desde el trabajo. Del puro trabajo, no más. ¿Es un antes y un después en tu vida? ¿Tu esposa? Definitivamente, sí. Sí. Es un antes y un después. Total. ¿Qué significa ella para tu vida? Yo estaba completamente perdido antes de conocerla a ella. Y no es que estuviera muy caminado, ¿no? Pero fui un adolescente con mucho recorrido, en una época muy convulsionada de mi país. Y creo que yo la encontré y Dios me la puso ahí porque yo no sería lo que soy hoy en día si no me hubiera encontrado con esa niña. ¿Ella es el amor para toda tu vida? Sí. ¿Crees en el amor para toda la vida? Sí. Sí, yo sí creo en el amor. Creo en el amor a primera vista y creo en el amor para toda la vida. Se puede construir, se puede hacer. Es una cosa que se construye día a día y se trata de compromiso. Creo que es lo que le falta a mucha gente hoy en día. Correcto. ¿Sabes cuál es tu misión en esta vida? No. No. Tan difícil saber cuál es la misión. ¿Tú sabes cuál es la misión tuya en esta vida? Sí. ¿Sí? ¿La tienes clara? La tengo clara. ¿Hoy? Sí, la tengo clara hoy. ¿Cuántos años tienes tú? Y es un jovencito de 11 años que está por allí. Ah, bueno. Yo tengo dos misiones grandes de 15 años, pero estoy trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. ¿Consideras que has sido un buen padre hasta hoy en día? Pero es tu misión, tú, personal, o hacia él. Porque es que hay un tema, ojo, y ahí hay una cosa que nos suele pasar a los papás. Y ahí es algo que vas a entender con el tiempo. Es que te enfocas ahí, pa, 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 y está bien. Pero guárdate una reserva para ti. Porque se van a ir. Sí. Pero están. Sí, sí. Por eso déjalo listo, déjalo listo. No, no, la mayor ya no está. Que quede legado. Por ahora, la misión en este momento es... El chiquitín. Es este que va, es este que va. Por el momento. Por el momento. ¿Tú consideras que le has dado el 100% a tu rol como padre? ¿Consideras que eres un buen padre? El 185%, brother. Yo soy un papá comprometido. Amo la palabra compromiso. Porque es que comprometerse es algo que debe marcarte en cada cosa que emprendes en la vida. Soy un papá al 100% desde que nacieron. Como dicen mi suegra y mi mamá y mi abuelita decían que a mí no me faltaban sino tetas para amamantar. Y me siento orgulloso de eso. Qué bueno. Sí. Juan Pablo Llano, ¿qué cambiarías de tu vida actual en este momento? ¿Qué cambiaría de mi vida actual? No. No, no. Creo que es... Considero que cada cosa que te pasa es porque tiene que pasarte y lo que estás viviendo es lo que tienes para aprender. Y tienes que ir trabajando sobre eso para estar bien. Pero eso de estar pensando en qué va a cambiar es lo que te mantiene en una depresión. Esa gente que vive pensando, yo debería cambiar, yo debería estar cambiando, yo no podría ser así. No, brother, yo no deprimido, en la inmunda. No, hay que trabajar en la felicidad y trabajar y navegar sobre las dificultades, navegar sobre el éxito, sobre todo lo que tienes. Gózatelo, apréndelo y mejóralo y sácalo bueno y pasa rico. ¿Es un hombre feliz? ¿Soy un hombre feliz? Sí, soy un hombre feliz. La felicidad es como... No hay una felicidad permanente, eso es un pajazo mental, ¿no? Correcto. Eso no existe. Hay ideas que no están... ¡Qué mierda! Y está bien, se vale. También, ¿no? Tengo todo esto, sí. Me va a amar un momentito y por el tida, no, no, sí, no, pues estamos bien. Qué putas. Está sobre el 90%, entonces. Sí, estamos bien, sí. Ha sido un honor. No, el honor es muy bien. Me caen interrogados y poder interrogarte de esta manera tan amigable. Porque esto fue una conversación bien amigable. Eso está bien. Gracias. No se puso esto aquí hostil. Ha sido un honor. Eres un gran personaje. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.